El decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, entre ellas la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en donde se adiciona una cuarta fracción al artículo 1a. La pregunta que seguramente te harás es, ¿y a quién le aplica esta retención? Como ha sido el caso de otras disposiciones fiscales, este Ombudsperson ha llevado a cabo una interpretación teleológica de la referida disposición legal, con base en el estudio y análisis exhaustivo de la exposición de motivos de la iniciativa de ley, así como de las consideraciones de las distintas comisiones en el proceso legislativo. Por lo que una vez que se ha realizado el análisis de dichos elementos, te informamos que como PRODECON, estimamos que la retención prevista en el artículo 1a, fracción cuarta de la Ley del IVA, respecto de servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, personal que desempeñe sus funciones aplica únicamente para aquellos servicios de subcontratación laboral. A fin de generar certeza respecto a la aplicación de esta retención, te comentamos que el pasado viernes 10 de enero, solicitamos al SAT nos informe su criterio sobre esta disposición. Si requieres más información de este u otros temas fiscales, acércate con nosotros.